Gloria a ti Son tus hijas el honor de la pura concepción Tu corona y calabarón Son tus hijas el honor de la pura concepción Tu corona y calabarón Allá en Ceuta se mece una cuna Empollada con oro de ojín Una infanta sonría amorosa Esta hermosa es su nombre Beatriz Gloria a ti Oh gentil fundadora Gloria a ti Original es su cena Repulgente, bella estrella del Señor Eres tú, Santa Madre Beatriz Gloria y prensa de la Padre de Dios Son tus hijas el honor de la pura concepción Tu corona y calabarón Son tus hijas el honor de la pura concepción Tu corona y calabarón Su belleza deslumbra la corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!